Apelamos al hecho de que indudablemente que es mucho mayor el número de ciudadanos que acostumbra venir el día 15 de septiembre y la verdad es que por respeto a ellos y por la propia seguridad de quienes se manifiestan, lo ideal sería que ese día replegaran su estancia si es que decidan permanecer en algún sitio.